Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy no vengo con una receta de comida hoy os voy a enseñar 5 cosas que podéis limpiar en casa con vinagre vinagre de limpieza no sé si lo conocéis, si lo habéis probado, si os gusta yo os voy a enseñar la utilidad que le doy al vinagre de limpieza y cuando lo probéis ya verás como vais a querer comprarlo más veces yo hace ya 6 años que lo utilizo y la verdad que no puedo estar sin él lo uso para muchísimas cosas vamos a necesitar un pulverizador le tenemos que poner lo mismo de agua que de vinagre aquí tenemos el agua y ahora vamos a rellenar este vaso de vinagre vamos a coger un embudo vamos a echar el vaso de vinagre y el vaso lleno de agua bueno, un vaso lleno de vinagre y un vaso de agua le voy a poner unas gotitas de lavavajilla del que tengáis en casa nada, un chorreón y vamos a mezclar y ya tenemos hecha nuestra mezcla la primera cosa que os voy a enseñar a limpiar mirad como tengo la cesta de la freidora de aire vamos a coger la cestilla el cestillo yo voy a utilizar guantes que tengo las manos muy delicadas lo primero que vamos a hacer es echar agua caliente para ablandarlo ya veis como tengo mirad como la tengo de mal bueno vamos a coger el pulverizador que hemos hecho con el vinagre de limpieza y agua y vamos a pulverizar así como yo lo estoy haciendo y vamos a dejar actuar mientras os enseño la segunda cosa que vamos a limpiar con el vinagre de limpieza esto se queda aquí que vaya actuando aquí tengo un recipiente le voy a poner un buen chorreón de vinagre así un buen chorreón un vasito pequeñito de agua ahora nos vamos a ir al microondas vamos a meter vamos a meter el cacharro de plástico que hemos echado vinagre y un poquito de agua y lo vamos a dejar durante 5 minutos dentro del microondas funcionando para que todo el vapor se impregne por las paredes y luego lo podamos limpiar muy bien otra utilidad que yo le doy al vinagre de limpieza es como suavizante para la ropa a la vez que suaviza quita malos olores echamos como veis aquí dentro del cacharrito donde pone suavizante ponemos la lavadora cuarta cosa que yo uso el vinagre de limpieza para limpiar el cristal del avitro estos fogones son de gas pero bueno para el avitro para el cristal va de maravilla yo lo que hago es que pulvorizo así un poquito de vinagre de limpieza paso el trapito tal cual como estáis viendo a la vez que quita la grasa quita malos olores y desinfecta no necesita aclarado cogeremos un pañito limpio o papel de cocina lo que queráis y la iremos secando y ya como podéis ver mirad que brillo queda como nueva dejadme un comentario como limpiáis vosotros la vitro si habéis usado alguna vez el vinagre de limpieza si tenéis pensado usarlo o que usáis yo la verdad que desde que lo probé es una maravilla mirad como ha quedado de limpito bueno una maravilla donde no es recomendable echarlo es en mármol y en piedra pero yo aquí como ya probé una vez y a mí me quedó bien ni se me ha estropeado ni nada lo sigo usando porque a mí me va de maravilla pero no es recomendable usarlo ni en mármol ni en piedra vais a ver lo limpito que queda un brillo impresionante veis como queda de limpito ya estamos aquí con el cestillo de la freidora de aire os acordáis que lo dejé en remojo con el vinagre bueno pues vamos a limpiarlo vamos a pulverizar otro poco de vinagre vamos a coger el estropajo le vamos a poner un poquito de mistol mirad toda la grasa que tiene pues ahora vamos a empezar a darle con el estropajo vais a ver como desinfecta el vinagre y lo limpito que va a quedar con poco esfuerzo mirad como ha quedado vamos a hacer lo mismo con el otro cestillo contadme como limpiáis vosotros la freidora de aire y también la hacéis con vinagre o con qué producto lo hacéis ya la tenemos limpita mirad que limpita que ha quedado ya la tenemos lista para usar el microondas ya se ha parado después de 5 minutos lo he tenido con el vinagre de limpieza y agua mirad el vapor que ha quedado no sé si lo veis bien esperad que os voy a enseñar mirad como lo tengo bueno y vais a ver como va a quedar de limpito vamos a sacar el cristal vamos a pulverizar vamos a pulverizar el vinagre de limpieza sin miedo vamos a coger una valleta limpita y vamos a ir dándole vais a ver que con poco esfuerzo vamos a sacar toda la grasa de nuestro microondas mirad como tengo la puerta del microondas y mirad como está quedando vamos a enjuagar el trapo varias veces ya veis el vinagre de limpieza lo bien que va es una maravilla la verdad con poco esfuerzo desinfecta y queda super limpito ya podéis ver lo limpito que está quedando todo sin esfuerzo tan solo con el vinagre de limpieza ya podéis ver el brillo que queda brillante sin malos olores ha desinfectado todo el microondas ya te puedes calentar perfectamente un buen vaso de leche que huele a limpio se ha desinfectado muy bien y ha quedado super limpito ya podéis ver como ha quedado de limpito super limpio desinfectado y como una patina bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo estas 5 cosas que hemos limpiado con el vinagre de limpieza y nada dejadme un comentario como limpiáis vosotros vuestra casa si usáis el vinagre de limpieza o no y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!